¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en El proyecto secreto de Minecraft, que fue un desastre Breakcraft, número uno, pues de Bobicraft, ¿no? Vamos a ver estos tres videos, porque es una trilogía, vaya Vamos a ver estos tres videos, van a tener tres días seguidos de videos Uno random y una parte de esta serie El día de hoy me voy a grabar toda la serie, o sea, los seis videos me los voy a grabar con la misma playera y todo eso Entonces, pues, espero que les guste, denle like, suscríbanse, recuerden que sean los miembros No son obligatorios, solo tienen un par de cositas nuevas y cosas exclusivas para ustedes Y, pues, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado Así que vamos a empezar con la primera parte, aquí dice que ya lo vi, no lo he visto en mi vida Así que vamos a empezar con el video Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Minecraft jamás dejará de sorprendernos Y el día de hoy hablaremos del proyecto secreto de Mojang Pero cuando digo que es un proyecto secreto, no es solo un título llamativo Pero este es el Bobby, ah, este es el Bobby del año pasado Era cuando no estaba así de O sea, es más tranquilo, es más chill A veces me gusta más este Bobby, la verdad, o sea Los dos me gustan, la verdad, o sea, porque uno es como más efusivo y este es como más chill O sea, este es como un video para ver más, o como ahorita, que estoy más chill Es como para ver un video más así como porque Bobby, Bobby aquí está calmado, tranquilo, habla tranqui Y, pues, ya cuando quieres estar efusivo ves un video del Bobby actual Y te hace un... Y te prende de... O sea, te prende de... En cuanto a energías No pienses nada raro, Bobby No pienses nada raro, güey Así que... Este proyecto literalmente estaba bajo contrato Este contrato obligaba a Mojang a no mencionar nada de este proyecto ¿Y cómo lo sabes, Bobby? En el 2020 Que se ha desclasificado y se ha revelado toda la información Curiosamente, casi nadie está hablando sobre esta importantísima noticia Y esto es debido a que cuando se reveló la información Todos nosotros estábamos distraídos Estábamos enfocados con la 1.17 La llegada de los ajolotes, de las cuevas y de las montañas La llegada de... No fueron las montañas y las cuevas, Bobby Fueron la llegada de todo lo que debería de haber venido en la 1.18 Lit Pero antes de enseñarte el proyecto secreto Te presento a nuestro patrocinador de hoy Rune ¿Te pasa que no tienes amigos para jugar Minecraft? Con Rune puedes hacer... Hermano, hermano, hermano Es que ya me andan metiendo puros patrocinadores Por favor, o sea, sí, ya, sí Ustedes son fans de los que estoy viendo de verdad Apóyenlos Si ayudan mucho los... ¿Cómo dicen los...? Los estos... Esto Qué raro se ve Bobby sin barba, eh Su madre, güey A ver Es el año 2011 Y Minecraft todavía estaba en fases tempranas Apenas había salido las primeras versiones de este juego Y Notch, el creador de Minecraft Publica el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter El proyecto secreto Rex Kwon Do Comienza hoy Implicará cafeína y risitas ¿Rex Kwon Do? Este mensaje nos da entender que Notch tomó un delicioso café Para poder trabajar en un increíble proyecto Debemos recalcar que Notch nombró a su proyecto Rex Kwon Do Pero esto era solo un nombre para no decir y revelar el nombre real del proyecto ¿Cuál es? Pero qué demonios era este proyecto Resulta que... Seguramente si vi... Ah, pues era Brickcraft, ¿no? Yo creo O sea, de lo que vi, pues es Lego, ¿no? Lego y Minecraft En el año 2011, Minecraft era un juego pequeño Y en esos tiempos, Mojang era una empresa muy pequeña Y Notch recibe una tentadora oferta de una empresa demasiado grande Esta empresa millonaria fue la juguetería Lego La empresa Lego le propuso a Notch hacer una colaboración con Minecraft Y obviamente Notch vio el potencial de esta colaboración Le encantó el proyecto Sí, güey Y además pensó que... O sea, imagínate que tú eres una pequeña... una... una marca pequeña de ropa Imagínate así de que vendes tus cositas como para vivir, nada más O sea, que estás justo Llega literalmente Gucci y te dice Vamos a hacer una colaboración, güey Llega H&M Llega Verska Así de que lugares donde compras mucha ropa así Te llega a Walmart Ah, no, bueno, no tanto Pero así de que te dice No, pues Vamos a hacer un tratito, ¿no? Pues obviamente vas a decir que sí, güey Que era una gran idea para crecer mucho más Minecraft Quizá estás pensando que Lego quería crear juguetes de Minecraft Lego Pero no, no es para nada ese proyecto No, porque... ¿Cómo dice? Porque si hubiera sido ese proyecto Pues ahorita no tuviéramos los Legos que hay ¿Eh? O sea, no serían los Legos que hay ahorita Sino que serían otros El proyecto que mencionó Notch en su Twitter Realmente se llamaba BrickCraft En este momento Mojang hace alianza con Lego La idea de BrickCraft Era convertir Minecraft En un mundo lleno de bloques de Lego Utilizando las típicas piezas de Lego Que todos conocemos Curiosamente Notch tenía esta idea desde hace mucho tiempo No, la verdad es que no hubiera quedado bien, ¿eh? O sea, ya tenemos Lego Worlds, ¿no? Que, bueno, ni siquiera... O sea, es que ya no me acuerdo del video de Lojota Pero creo que sí, ese valió caca, ¿no? El Lego Worlds Intento de Minecraft de Lego Sí, güey No, la verdad es que no quedó bien Y en un pasado Notch intentó contactar al equipo de Lego Para poder llevar a cabo esta idea Ya que cuando salió Minecraft en el mercado Muchísima gente relacionaba Minecraft con Lego Era obvio Un mundo de cubos donde se puede construir Algo muy parecido a lo que ya existía desde hace muchísimo tiempo Las figuras de Lego Esta fue la primera imagen que se mostró de BrickCraft Obviamente no se ve nada Pero Notch no quería revelar todo el secreto Después se reveló esta imagen de BrickCraft Y ya se puede ver un mayor avance Podemos observar que todas son piezas de Lego Como las conocemos Hay pequeñas y más grandes Era una absoluta locura Incluso Notch en pocos días Logró programar una generación de terreno Utilizando la esencia de Lego Y es lo que estás viendo a continuación Notch seguía trabajando en BrickCraft ¿Eso qué es? Junto al equipo de desarrollo de Lego Pero después de unos meses trabajando Está bien bonito el texture pack que tiene Bueno, no sé si es un modo Un texture pack ¡Estoy bonito! Cuando juntos Todo el proyecto de BrickCraft Se empezó a desmoronar ¿Por qué, Bobby? ¿Qué pasó? En tan solo seis meses Todo el proyecto de BrickCraft Fue cancelado Pero... ¿Qué sucedió realmente? Lego tiene fama De ser una empresa Extremadamente estricta Los problemas iniciaron ¿Pero qué había pasado? Cuando Notch Quería que BrickCraft Fuese lo más realista posible Quería que BrickCraft Se sintiera como Una habitación de un niño Que tiene muchos Legos Y que estos Se van deteriorando Con el tiempo Es normal que Con el uso de estos juguetes Se van rayando Y obviamente Ya no están tan hermosos Como cuando salieron del paquete Muy mala idea De este... ¿Cómo dice? De este noche Muy mala idea O sea, de verdad Muy mala idea O sea, es como El que vimos Que... ¿Qué pasaría Si Minecraft envejeciera? Es lo mismo Si un jugador Imagínate que BrickCraft Hubiera salido a la luz Y hubiera sido Mejor... O sea, más conocido Que Minecraft Agarras Y si pones eso De que se deterioran así Haces más difícil La experiencia Para el jugador No dejas jugar Tranquilo al jugador No lo ha... No haces que se vea bonito Siempre su casa O lo que tenga Entonces, pues No vale la pena La verdad No vale la pena Que se deterioren así Eso ya mejor En los juegos Que son más realistas Porque, pues La verdad Minecraft es para ser Creativo y no realista La verdad La verdad Y cuando Notch Le dio la idea A Lego De hacer bloques Pero que tengan Rayaduras Y que estén Un poco deformes El equipo de Lego Le dijo que no Ellos no querían Hacer un juego Donde se vieran Que sus piezas Estuviesen rayadas No, por su propia marca Ya que según ellos Darían mal imagen A Lego Notch estaba furioso Quería mat... No, pues es que eso Obviamente Pues... Es obvio, ¿no? O sea, yo creo que Cualquier... Cualquier empresa Quiere mantener Su imagen limpia O sea, yo pues... Sí La verdad es que No sé por qué Este Notch dio esa idea La verdad Muy XD Matar a todo el equipo También el equipo De Mojang Estaban enojados Porque Lego No les dejaba Implementar su idea Pasaron varios días Y bueno Se olvidaron del tema Pero ese fue Solo el comienzo De los problemas Que por cierto Es un poco curioso Hoy en día Las películas de Lego Muestran deformidades Defectos Y rayaduras En sus propios Legos En fin La hipotenusa Bueno Es que es un videojuego O sea que Esto ya también Es como si dices Es ya A puntos de vista Pero es que es una película ¿Sabes? O sea, es una película Que quieras o no Tienes que dar Como dice Un poco de realismo ¿Sabes? Y aparte Yo nunca vi la película De Lego Pero pues Sí, güey O sea Es así como de que Imagínate Eres Batman Y estás Estás siendo un superhéroe No vas a tener Siempre limpio tu traje Eres ¿Cómo se llama este güey? Pues el El cómic de protagonista Era como un constructor No sé, güey La verdad No vas a estar siempre limpio Hermano O sea Y en un videojuego Pues es así como de Pues estás jugando Para divertirte No para cuidar tus cosas Y para cuidar La estética de todo ¿No? La verdad En una entrevista Con un Ex trabajador De Mojang Nos revela Más información Dice que En un punto El equipo de Lego Contrató Una cantidad Abismal De trabajadores Para que puedan Programar BDCraft Y a Notch No le gusta Para nada Tener un equipo Grande de trabajo Dice que Es mejor Tener pocas personas Trabajando En un proyecto Específico Pues ahí Llegó La 1.19 Le tiraba Siempre Pobre Pobre Versión Ya le tiro Caca Siempre que puedo Y le digo No Este vato Es tonto Es tonto Notch Mojang Eran cada vez Más rechazados Por Lego Es decir Que Mojang Se convirtió En unos simples Asistentes Nos van a dejar En un cliphacker ¿Verdad? Y todos los cambios Que se hacía En BDCraft Ni siquiera consultaban Al equipo de Mojang En cuestión De unos días Lego tomó El control De todo el proyecto Según las palabras Del desarrollador De Minecraft Dice que Una vez en la oficina De Lego Notch Estaba muy decepcionado Y furioso Y dijo Esto se terminó Y se fue de la oficina Con el equipo De Mojang No manches En el año 2012 Notch publica En su Twitter ¿Recuerdan el proyecto Rex no do? Lo cancelamos Para poder centrarnos En Minecraft Y Scrolls Ya que somos Dueños Al 100% De nosotros mismos Al estar programando BDCraft Notch Descuidó un poco Minecraft Y así es como Decidió Invertir su tiempo En sus propios Juegos Pero la cosa más loca Está por venir Muchos de ustedes Saben que Hace tiempo Microsoft compró Minecraft Nos va a dejar Nos va a dejar Con el cliffhanger Aquí Pues impresionante Lego Casi compra Mojang Toda esta historia Continúa Y se pone Cada vez más Curio Pero esto lo vemos En un siguiente video Muy atentos A este domingo Primero de agosto Hablaremos De como Lego Casi se queda Con Minecraft O sea Yo Esto Ustedes van a esperar Un día Yo lo voy a ver Como en 15 minutos Yo creo Pero A ver Vamos a terminar bien Y si veo Muchísimo apoyo En este video En un futuro Bueno ya acabo Ya acabo Ya acabo O sea ya Esta es la primera parte Chavales Muchas gracias A Bobicraft Por la trilogía Porque pues vamos a ver Una trilogía El día de hoy Muchas gracias Chules X Por ver el video conmigo Muchas gracias Bobic por la trilogía La verdad es que Me gusta Me gusta como empezó Y me gusta Que sean como videos Cortos Y contando una parte De la historia Y así pues Teniendo La retención De la gente Sabes Y ya Pues espero que les haya gustado El videazo Denle like Suscríbanse Recuerden que están los miembros Son opcionales Muchas gracias por todo el apoyo Que me han dado Y pues Ojalá y me haya ido bien En el regreso a los videos Lo estamos grabando Este video Justo el primero de octubre Ya se cambiaron Todos los logos Todos los diseños Así que muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ha dado Así que pues nada Nos vemos En la siguiente parte O mañana En el primer video Que va a ser La magia de minecraft Ahí nos vemos Adiós Bye